... Cuarta jornada de la huelga de transporte. La industria láctea ha suspendido hoy su actividad por el desabastecimiento... ...y los efectos también se empiezan a notar en la industria pesquera, ganadera y hortofrutícola. El interior ha reforzado la seguridad en las plataformas logísticas... ...para asegurar el abastecimiento de productos esenciales. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La patronal burgalesa teme que si la situación no se resuelve de inmediato... ...se produzcan cierres temporales en algunas plantas de producción burgalesas. A ver, eres porque si no recibes material tú vas a parar. O sea, tú tendrás un esto de X días, pero como esto se prolongue... ...pues llega el momento que tú no trabajas. Si no trabajas tienes que hacer un ERE. Y hace apenas una hora ha finalizado el acto de homenaje a los caídos... ...de la historia marítima española en el que han estado presentes... ...las máximas autoridades de la Armada, Sandra Martínez. En el monasterio de San Juan ha tenido lugar el homenaje a los caídos de la Armada. Un acto al que ha acudido el almirante jefe del Estado Mayor... ...y quien ha querido agradecer a Burgos que acoja este acto... ...pero también unas jornadas centradas en la historia marítima... ...y en el que se hace especial hincapié a la historia de Castilla... ...a la Marina y al almirante Bonifaz. Un nuevo fósil completa la colección del Museo de Dinosaurios... ...de Salas de los Infantes. Corresponde a un ejemplar de pequeño tamaño... ...que vivió hace 125 millones de años. Vuelve a Salas, cedido por el Museo Louberri de Ollarzum... ...pero antes era estudiado por el acelerador de partículas de Grenoble. Porque hay que verlo por dentro y pensamos que se puede hacer... ...y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en el acelerador de partículas de Grenoble... ...en Francia, en el sincrotrón. En Deportes, Hereda-San Pablo se ha ejercitado en Burgos... ...por última vez antes de partir a Tenerife mañana. Los azulones tendrán un día más en Canarias... ...para preparar un duelo complicado... ...ante un rival muy potente y que viene en plena forma. Mañana amainará algo el viento frío del nordeste que tenemos hoy... ...y la jornada no será tan desapacible. Además, cesarán las lluvias del norte... ...y las temperaturas diurnas subirán ligeramente. Cuarta jornada de la huelga de transporte... ...la industria láctea ha suspendido hoy su actividad... ...por el desabastecimiento y los efectos... ...también se empiezan a notar en la industria pesquera... ...ganadera y hortofrutícola. El Ministerio del Interior ha reforzado la seguridad... ...en las plataformas logísticas de España... ...para asegurar el abastecimiento de productos esenciales... ...y la seguridad en el trabajo de los camioneros... ...que están en circulación. La patronal Burgales ha advertido hoy... ...de que si la situación no se resuelve de inmediato... ...se producirán cierres temporales... ...en las plantas de producción... ...porque si la huelga de transportistas... ...no se resuelve rápido, afectará a todos. A ver, eres porque... ...porque ten en cuenta que... ...porque si no recibes material... ...tú vas a parar, o sea, tú tendrás un esto de X días... ...pero como esto se prolongue... ...pues llegará un momento que tú no trabajas... ...y si no trabajas tienes que hacer un... ...un ere, tú ahora vas al supermercado... ...y dices, bueno, voy a comprar esto... ...pues comprar el otro que es similar... ...pero llegará un momento que no hay ni de esto... ...ni lo similar. El presidente de FAI también se ha referido... ...al alto precio de la energía... ...que está asfixiando, dice, a las empresas. Ahora mismo hay empresas de azulejos y de ladrillos... ...que no están fabricando... ...las ciriolurgias también están ya planteándose... ...bueno, de hecho están trabajando los fines de semana... ...pero algunas incluso cerrarán... ...pues es una situación que de una manera u otra... ...está generando ya tensiones... ...o sea, las materias primas en general... ...ya venían elevadas... ...y ahora ya se han... ...bueno, pues hay materiales que están por el... ...que han subido al 100%. Están siendo días de protestas, de movilizaciones... ...y van a seguir siéndolo... ...los sindicatos han convocado para la próxima semana... ...concretamente para el día 23... ...una movilización para exigir medidas... ...que frenen la escalada de precios. Sindicatos, autónomos y consumidores... ...saldrán a la calle para intentar frenar... ...el precio de la energía... ...piden que se cambie el modelo de fijación de precios... ...y así contener los costes de la luz y los carburantes... ...será el próximo día 23... ...una fecha clave previa al Consejo Europeo... ...que abordará esta crisis. La Unión Europea tiene que autorizar... ...a los Estados... ...levantar las normas que impiden... ...el control de los precios... ...de una manera muy especial... ...de la energía. ...no podemos seguir soportando el chantaje económico... ...que nos hacen... ...o nos vienen haciendo las compañías productoras... ...de la electricidad y de las grandes petroleras. Las organizaciones quieren que el gobierno... ...acote los beneficios de las eléctricas y las petroleras... ...y que fortalezca el escudo social... ...y avisan... ...bajar los impuestos no es la solución. ...determinados llamamientos... ...a una reducción generalizada... ...de la fiscalidad en España... ...no sólo no va a arreglar nada... ...sino que es una trampa... ...y va a agravar el problema. Además, ligan el acuerdo salarial... ...a las medidas de contención de precios. Sería más fácil un acuerdo salarial... ...en la medida en que las medidas... ...de contención de precios... ...fueran ambiciosas. El programa de movilización... ...aún no está definido... ...pero las convocantes aseguran... ...que se extenderá por toda España. La subida de precios de las materias primas... ...también está afectando al sector de la construcción... ...y hay obras paralizadas... ...ante la imposibilidad de hacer frente a los costes... ...y quienes quieren hacer una reforma en su casa... ...se lo están pensando muy seriamente. La subida de precios en los materiales de construcción... ...es imparable. Acabamos de enterarnos... ...a subida del precio del betún... ...a 630 euros la tonelada... ...empezó en 300, está a 630. La madera subió casi un 100%. El acero de 500 euros la tonelada subió a 1.200. Aluminios, cerámicas, hierros, paneles sándwiches... ...es decir, hay una subida a trillos... ...hay una subida espectacular fundamentalmente... ...por el tema del gas. Muchas obras se están quedando desiertas. El problema de las cosas constructoras... ...es que casi no pueden hacer frente... ...a las obras que tienen adjudicadas. Y eso tiene un coste. La paralización de una obra conlleva una penalización... ...que puede llegar a ser, no sé, 2.000, 3.000 euros día... ...la paralización... ...y a veces hay que asumirlo... ...para no perder mayores cantidades. Por eso hay constructoras que están cambiando... ...su política de fijación y revisión de precios. Tienes que intentar estimar lo que va a poder subir el material... ...para poder darse presupuesto... ...o bien poner una cláusula de revisión de precios. Particulares no quieren hacer obras... ...porque no saben tampoco lo que les va a costar... ...las empresas no quieren dar precios... ...y la administración parece que viven en otro planeta. Ante la incertidumbre... ...hay clientes que prefieren esperar... ...a una época más estable. La Oficina de Transferencia de Negocios... ...consiguió cerrar en 2021 28 acuerdos... ...el doble que en 2020. La mayor parte de las empresas traspasadas... ...fueron de comercio y de hostelería y restauración. Desde esta oficina, trabajadores de la Confederación... ...de Asociaciones Empresariales de Burgos... ...asesoran tanto a los que quieren dejar su negocio... ...como a los que quieren cogerlo. También disponen de una bolsa de negocios... ...que traspasan. Hay 137 negocios que el empresario actual... ...pues está planteando dejarlo. Para nosotros los buenos, por decirlo así... ...los que son más atractivos... ...son cuando ya hay que buscar una sucesión... ...porque el propietario se tiene que retirar ya por la edad... ...y es un negocio que ha funcionado durante muchos años... ...además que son negocios locales. La solución a las filtraciones de agua... ...en el subsuelo de Villatoro... ...se prolongarán durante los próximos tres años. El Ayuntamiento de Burgos... ...ha adjudicado el proyecto de consultoría... ...para realizar los estudios necesarios... ...y acometer las obras de encauzamiento... ...de las corrientes freáticas a Junosa. Los trabajos requerirán una inversión... ...de 786.000 euros. El contrato prevé un seguimiento de los trabajos... ...durante 36 meses... ...para comprobar su efectividad. Estas filtraciones han derivado... ...en graves problemas estructurales... ...en una parte de las viviendas del barrio. No es una monitorización sin más... ...sino que es tan importante... ...que el importe supera a la obra. Es decir, queremos ver cómo evoluciona... ...durante este periodo de tiempo... ...y las distintas estaciones del año que va a implicar... ...es decir, tanto las más secas como las más húmedas... ...cómo evoluciona el agua... ...que afecta a la inestabilidad del suelo... ...del subsuelo que genera las grietas... ...en los inmuebles de Villatoro. Y mientras el equipo de gobierno anuncia... ...que a finales de año habrá conseguido reducir... ...el nivel de endeudamiento por debajo del 110%. El PP critica su mala gestión económica. Se basa en la liquidación del presupuesto de 2021... ...en el que a pesar de subir los ingresos... ...las inversiones reales bajaron un 41% respecto a 2018. En paralelo se incrementaron los gastos corrientes... ...y de personal. Los populares lamentan que no se estén aprovechando... ...los recursos para mejorar la ciudad... ...y denuncian que el 70% de las inversiones presupuestadas... ...se quedaron sin ejecutar. Un presupuesto en donde nos vendían inversiones... ...por 42 millones de euros... ...han conseguido ejecutar solo y exclusivamente... ...poco más de 14 millones de euros. La ejecución más baja del último lustro. Y es que el presupuesto de Daniel de la Rosa... ...se ha quedado solo y exclusivamente... ...lo decía antes en un panfleto publicitario. Y Vox votará mañana en contra de la modificación... ...de la ordenanza de plusvalías que se llevará al Pleno. Asegura que el Ayuntamiento tiene potestad... ...para no aplicar este impuesto... ...con el que se prevé recaudar este año... ...6 millones 300 mil euros. No es en absoluto necesario... ...para el funcionamiento de este Ayuntamiento... ...que dispone de unos remenantes... ...estamos hablando probablemente entre 50... ...no está claro... ...entre 50 y 70 millones de euros en el cajón. Entre 50 y 70 millones de euros en el cajón. ...como remanentes. Y para eso no se recaudan los impuestos... ...para dejarlo en el cajón. Cuatro vehículos se unieron ayer desde Burgos... ...al convoy organizado por Ibermutua... ...con ayuda humanitaria para Ucrania. El objetivo es dejar en Polonia el material... ...y poder traer a España casi un centenar de refugiados. Nos hemos movilizado 19 vehículos... ...y cerca de 45 personas. El objetivo es traer y poder retornar... ...aparte de llevar material... ...a el campo de refugiados... ...lo que necesitemos... ...retornar, a ver si podemos retornar... ...hasta 90 personas. Durante estos días la Armada ha celebrado en Burgos... ...las Jornadas de Historia Marítima... ...y en el marco de estas jornadas... ...se acaba de celebrar el acto de homenaje... ...a los caídos. Sandra Martínez, cuéntanos. En este monasterio de San Juan... ...ha tenido lugar el acto de homenaje... ...a los caídos de la Armada... ...un acto al que ha acudido... ...el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada... ...y quien ha querido agradecer a Burgos... ...que acoja este acto... ...pero también unas jornadas... ...centradas en la Historia Marítima... ...y en especial al almirante Bonifaz. La relación de Burgos con el mar... ...comenzó en el siglo XIII... ...cuando el rey Fernando III el Santo... ...pidió al alcalde que organizara una flota... ...una flota que fue decisiva en la reconquista de Sevilla. Para la Armada constituye un honor... ...celebrar aquí este acto castrense... ...con el que queremos rendir... ...un sencillo pero emotivo homenaje... ...a todos aquellos compatriotas... ...que a lo largo de los siglos... ...han contribuido con sus vidas... ...al engrandecimiento de España. Tiene su objeto en la difusión de hechos y glorias navales... ...y no cabe duda... ...que la historia de Burgos... ...está colmada de gestas heroicas. Con la llegada de la pandemia... ...Villarcayo vio paralizado su proyecto... ...de convertir el Teatro Municipal... ...en una sala polivalente... ...en la que incluso podrían verse películas de estreno. Ese objetivo se retoma ahora... ...para que este otoño pueda ser una realidad. Mañana mismo se aprobará en pleno... ...la partida presupuestaria. Nos vamos hasta allí, Leticia Gutiérrez. En octubre de este año... ...en este Teatro Municipal de Villarcayo... ...también se podrá ver cine... ...con películas en cartelera... ...que se proyectarán los sábados, domingos y lunes. Disfrutaremos también... ...de una gran oferta de teatro y de musicales. Todo ello se realizará... ...con un presupuesto de 128.000 euros... ...para mejorar la iluminación, el sonido... ...y proyectar una gran pantalla de cine. El Ayuntamiento pretende captar... ...fondos europeos para este gran proyecto cultural... ...y si no los consiguen... ...se financiará... ...con el propio presupuesto municipal. El aforo será de 342 personas... ...y la sala está adaptada... ...para personas con discapacidad. Todo tipo de actuaciones... ...de obras teatrales... ...fines de semana, sesiones de cine... ...además las sesiones de cine... ...hay muchas dificultades... ...por temas de derecho de imagen... ...y nosotros para tener... ...porque son muy elevados los costes... ...para tener películas en cartelera... ...y lo vamos a hacer a través de una empresa... ...que se llama Project Film... ...que tiene otro... ...que está gestionando otros cines... ...en núcleos rurales como el nuestro. Las salas de conciertos... ...retoman agenda tras el parón de la pandemia... ...pero es cierto que aún cuesta trabajo... ...llenarlas de público... ...después de casi un año cerradas... ...los datos no fueron buenos en 2021... ...si comparamos las cifras con 2019... ...los asistentes a conciertos en salas... ...en Castilla y León... ...cayeron casi el 90%... ...también se experimentó un descenso del 70%... ...de las actuaciones. Se ultiman los detalles en esta sala... ...para que el público disfrute de la música en directo... ...su objetivo mejorar los malos datos del año pasado. Ha costado mucho volver a la normalidad... ...actualmente estamos en un momento... ...en el que estamos avanzando poco a poco... ...porque ya no tenemos los problemas... ...de antes de que nos cerraban... ...volvíamos a empezar, volvíamos a abrir. Estos espacios cerraron 2021... ...con una menor afluencia de público... ...que en el 2019... ...esto dice el sector... ...se debe a un miedo generalizado... ...aún en la sociedad. La gente de una edad más mayor... ...le está costando mucho ir a eventos cerrados. Hay mucha gente que le cuesta incluso... ...el volver a un espacio cerrado... ...de pie, estando de pie... ...sin estar sentado... ...que es como que tienes tu sitio... ...tu cubículo... ...que de ahí no te mueves y demás. Ahora que la pandemia remite con fuerza... ...y las restricciones desaparecen... ...encaran un 2022 repleto de trabajo. Marzo ya lo tenemos cerrado totalmente... ...y la verdad es que tenemos ya programados... ...hasta mayo... ...e incluso algún concierto ya en junio. Se prevé bastante... ...un 2022, un verano de 2022... ...bastante estresado. Quieren que todo el público... ...que se quedó en casa estos dos años... ...ahora canten y bailen... ...en sus salas de conciertos. Hereda San Pablo se ejercita hoy en el plantío... ...antes de partir rumbo a la isla de Tenerife. El equipo de Paco Olmos buscará romper... ...la pésima estadística que tiene... ...cuando visita el Santiago Martín... ...únicamente han conseguido sumar... ...tres victorias en 14 duelos con los insulares... ...dos de ellas fueron con Epi... ...la última victoria data del 9 de marzo... ...del año pasado en Champions... ...en el Coliseum... ...por ciento a uno a 79. La clave es salir como un equipo... ...que está necesitado... ...es que no podemos olvidar... ...cuál es con nuestra situación... ...es decir, hemos estado en la UBI... ...muy, muy, muy malitos... ...y ahora nos han subido a planta... ...y estamos con un grupo de... ...de un grupo de siete equipos... ...que seguro que van a ganar partidos... ...con lo cual tenemos que jugar... ...bajo nuestra situación... ...y lo primero que juegas con eso... ...da lo mismo, jugar en casa, jugar fuera. Tizona Universidad de Burgos consiguió una victoria importante... ...para seguir peleando por la primera plaza... ...el grupo Oeste... ...los burgaleses ganaron por 86 a 73... ...al grupo Alega Cantabria... ...y se llevan el haberás particular... ...clave para posibles empates... ...el partido estuvo controlado... ...por los de Francis Tomé... ...salvo en el tercer cuarto... ...cuando los cántabros se pusieron a cuatro puntos... ...en los diez minutos finales... ...el dominio del rebote... ...y una gran fluidez de juego... ...decantó la balanza del lado zidiano... ...el equipo volverá a jugar el sábado... ...en el plantío... ...ante el Enrique Soler de Melilla. En ese encuentro estuvieron presentes... ...en el palco del Polideportivo del plantío... ...la Junta Directiva del Burgos... ...junto al director deportivo Michu... ...el equipo abrirá mañana la jornada... ...visitando a un necesitado Huesca... ...con las dudas de Grego, Andy y Saúl Berjón... ...por lesión... ...Samuel Gil, cuéntanos. Sí, y ante esta situación... ...Julián Calero lo tiene muy claro... ...todos los futbolistas de la primera plantilla... ...tienen la puerta abierta a la titularidad... ...todos deben estar listos y dispuestos... ...para cuando el técnico madrileño... ...consideré darles una chance... ...y lo ha explicado en sala de prensa... ...de una forma muy curiosa... ...como viene siendo habitual... ...sin dejar a nadie indiferente... ...en sus declaraciones... ...le pide... ...el preparador de Parla a los suyos... ...que no se queden dormidos... ...cuando suene el despertador. Porque el despertador... ...de repente hace... ...y suena... ...y cuando suena el despertador... ...tienes que estar preparado... ...hay futbolistas... ...que están esperando su momento... ...Rober Alarcón... ...Philip Malvasi... ...bueno, te puedo decir... ...en muchos casos... ...que están jugando... ...poco... ...porque solo juegan 11... ...y somos 23... ...y mi obligación como entrenador... ...es que ellos no se duerman... ...que cuando salen el despertador... ...no se queden dormidos. El UBURM Terán... ...necesitará un verdadero milagro... ...para salvar la categoría... ...en la Superdivisión Femenina... ...de tenis de mesa... ...el equipo burgal excedió... ...por un claro 0-4... ...ante el Tramuntana Figueras... ...las catalanas alinearon... ...a su equipo de gala... ...liderado por la británica... ...Jotintín... ...y la rusa María Malanina... ...ellas consiguieron... ...tres de los cuatro puntos... ...ante Andrea Klapa... ...María Berzosa... ...y Elvira Arrat... ...que plantaron cara para... ...pero acabaron cediendo... ...que la vuelta se jugara... ...el sábado. Efraín Llarena no tuvo suerte... ...en la primera prueba... ...del Campeonato de Europa... ...de Rallys disputada en Portugal... ...el piloto burgal ex... ...se vio perjudicado... ...por los problemas mecánicos... ...y por la extrema climatología... ...a pesar de hacer... ...muy buenos tiempos... ...en diferentes tramos... ...varios trompos... ...por culpa de la lluvia... ...acabaron dejándoles fuera... ...de los 20 primeros puestos... ...de la general. ...y el Burgos BH... ...recibirá 530.000 euros... ...en las dos próximas temporadas... ...en concepto de patrocinio... ...por el Ayuntamiento de Burgos... ...la Junta de Gobierno... ...iniciará hoy la incoación... ...del expediente... ...para que ese acuerdo sea formal... ...en total... ...en este año 2022... ...el equipo que dirige... ...Julio Andrés Izquierdo... ...percibirá 265.000 euros... ...el 15% del presupuesto... ...para este curso... ...en 2023... ...la cuantía será la misma... ...en lo deportivo... ...Oscar Pellegrí... ...fue sexto en la primera etapa... ...de la vuelta al alentejo. El sincrotrón de Gerenoble... ...realizará un estudio... ...para conocer... ...cómo es el interior... ...de un cráneo de dinosaurio... ...que se encontró... ...en salas de los infantes... ...en los años 80... ...lo que se persigue... ...es conocer... ...cómo es el interior... ...de este fósil... ...que ha sido cedido... ...por el Museo Luberri... ...de Oyarchun... ...y al Museo de Salas. Un fósil excepcional... ...se suma a la colección... ...del Museo de los Dinosaurios... ...de Salas de los Infantes... ...fue localizado... ...en esta localidad burgalesa... ...en los años 80... ...y ahora regresa... ...cedido por el Museo Luberri... ...de Oyarchun... ...en Guipuzcoa. Uno de los cráneos de ornitópodo... ...más completos... ...que se han descubierto... ...en España... ...y es uno de los mejor conservados... ...de los que se conocen... ...hasta la fecha en Europa. Perteneció a un dinosaurio... ...del orden de los Ipsilofodontes... ...que vivió hace 125 millones de años. Estamos hablando de un pequeño dinosaurio... ...bípedo, corredor y vegetariano... ...que por las dimensiones del cráneo... ...unos 15 centímetros... ...pues el animal podría tener... ...en tamaño entre 1 y 2 metros de longitud... ...aproximadamente. Un equipo internacional trabajará en su estudio... ...durante los próximos años... ...para desentrañar todos sus secretos. La matriz, o sea esa roca que os digo... ...lo está rellenando, está por fuera... ...es mucho más dura que el fósil... ...entonces si te pasas... ...o sea quitando la roca... ...te cargas el hueso... ...o sea es un trabajo delicadísimo. En un primer análisis realizado en el CNIE... ...no se obtuvieron resultados concluyentes... ...ahora se ha remitido a Grenoble... ...para someterlo al acelerador de partículas. Porque hay que verlo por dentro... ...y pensamos que se puede hacer... ...y lo vamos a hacer... ...lo vamos a hacer... ...en el acelerador de partículas de Grenoble... ...en Francia, en el sincrotron. En agosto regresará Salas para mostrarlo al público... ...su ayuntamiento confía... ...en que el nuevo gobierno de la Junta... ...decida por fin invertir... ...en la construcción... ...de un nuevo museo de dinosaurios. Así nos despedimos... ...ahora la previsión del tiempo... ...para los próximos días... ...y más noticias... ...a las 8 de la tarde... ...con Rafa Rioja... ...sean felices... ...gracias por su confianza... ...adiós. El viento del nordeste desplazó ayer la calima... ...hacia el Mediterráneo... ...donde la vemos hoy... ...y también en el suroeste... ...en nuestra provincia... ...la concentración de partículas ya es escasa... ...y el episodio de calima intensa... ...aquí en Burgos... ...ya es historia. Y en la imagen del satélite... ...lo que vemos es que abundaba hoy la nubosidad... ...y las lluvias seguían en el Mediterráneo... ...y también en el nordeste... ...influenciadas por los vientos de componente nordeste... ...que nos están acompañando en esta jornada... ...mañana... ...un anticiclón sobre Europa... ...mantendrá aún la entrada de vientos del nordeste... ...pero más flojos que hoy... ...las lluvias eso sí... ...continuarán sobre todo en el área mediterránea... ...serán de nieve en Pirineos... ...en el resto... ...lloviznas únicamente en el Cantábrico. Concretando para este viernes 18 de marzo... ...en nuestra provincia... ...cielos nubosos por la mañana en el norte... ...abriéndose claros luego por la tarde... ...alguna lluvia quizás en el Valle de Mena aislada... ...viento más flojo que hoy... ...y subida de temperaturas... ...ya máxima sobre 10-11 grados en esta zona... ...por el Valle del Ebro... ...condado de Treviño y por la Ureba... ...también cielos nubosos... ...nubes extraciformes a primeras horas de la mañana... ...que luego se irán disipando... ...viento del Nordeste como hoy pero más flojo... ...máximas rondando los 9-10 grados... ...mínimas de 2 a 4 grados... ...por el centro y el oeste cielos nubosos... ...por la mañana sobre todo... ...luego ya por la tarde se irán abriendo claros... ...especialmente cuanto más hacia el Suroeste... ...y temperaturas en ligero ascenso... ...ya que el viento del Nordeste soplará mañana... ...pero no con la intensidad que lo está haciendo hoy... ...las máximas sobre 10 grados... ...en el Sur... ...nubes alternándose con claros... ...más claros cuanto más hacia el Sur... ...y temperaturas máximas que estarán sobre los 12-13 grados... ...aquí el viento será flojo... ...las mínimas entre 3 y 4 grados... ...en la Sierra nubes con claros también... ...ambiente suave... ...máximas de 12-13 grados a mediodía... ...y mínimas de 3-4 grados... ...mañana en Burgos Capital... ...nubosidad variable, nieblas por la noche... ...y ligera subida de temperaturas... ...con viento del Nordeste pero más flojo que hoy... ...para el sábado ya nubes con más claros... ...subida de temperaturas... ...ambiente suave para el domingo... ...y el lunes regresarán las lluvias... ...la Calima ha sido espectacular... ...sobre todo en los lugares de nieve... ...que parece más bien un desierto... ...como es el caso de esta estación en Pirine... ...y los lejos... Gracias por ver el video.